de la República, Luis Lacalle Pou, la imposibilidad de instalar tres juzgados especializados en género, esos tres juzgados en el interior del país. La decisión se basa en cuestiones presupuestales y causó preocupación en diferentes ámbitos, entre ellos en INMUJERES, en el Instituto Nacional de las Mujeres. Por ese motivo su directora, Mónica Botero, resolvió que ofrecerá recursos del organismo para revertir la situación. O sea, la idea acá entonces es que se instalen. Botero dijo, se tienen que instalar y se pueden. Había una idea de que para este año ya tendrían que haber empezado a funcionar tres juzgados especializados y parecería que no, pero lo conversamos con ella directamente. Sí, ya la tenemos con nosotros en contacto a la directora de INMUJERES, Mónica Botero. Mónica, ¿cómo andás? Bienvenida a Desayunos Informales. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos. ¿Por qué los tomó tan por sorpresa esa información que brindó la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo? Porque esto había sido un proceso durante la discusión del presupuesto donde se había llegado a un acuerdo que era, lamentablemente, en el mensaje inicial no iban los juzgados que se habían pedido porque, bueno, había un contexto de pandemia, quizá no se había transmitido la urgencia y la importancia de poner estos juzgados a funcionar por la ley 19.580 que lo mandataba y que no se había podido hacer porque la ley no había salido financiada desde su aprobación en diciembre del 17 y que hicimos la vicepresidenta de la República y algunas otras, sobre todo legisladoras, pero también legisladores, pidieron en la comisión de presupuesto que se buscara fondos desde algún lado para poder crear al menos tres juzgados especializados en violencia en el interior. Se encontraron esos fondos, se necesitaba un poquitito más de lo que se encontró. Estás hablando de 57 millones, ¿no? Esos son los fondos que se encontraron, 57 millones de pesos. Los 57 y la Suprema Corte decía que establecer los juzgados salía 71, 71 millones por año. Entonces, sabiendo esto y habiendo tenido la noticia del diputado Martín Lema de que había 20 millones de los ahorros de la Cámara de Diputados, que él de alguna forma me los dejaba como en fideicomiso para que desde Inmujeres se decidiera dónde era mejor utilizarlos. Y en acuerdo, en consulta previa con el diputado Lema, le fui a ofrecer a la presidenta de la Suprema Corte transponerle esos fondos para poder fundar los tres juzgados. ¿Y ahí qué te respondieron? Ella quedó muy agradecida, un poco temerosa estaba, porque en realidad esos 14 que faltaban se iban a financiar con una especie de tasa de una unidad reajustable que se establecía dentro de la publicación de dictos judiciales, se iba a pasar para esa parte, para esos 14. Y estaba preocupada de que eso no le alcanzara. Entonces le dije, bueno, le pasamos esto, con esto le va a alcanzar si le da con la publicación de los edictos. Y quedamos así. Luego, a fines de diciembre, ya la Corte no era tan optimista, digamos, en poder hacer estos juzgados, porque primero dijeron que en el presupuesto no estaba, que eso que le ofrecíamos no era nada formal y que ellos necesitaban que esto fuera formal. Le dije que esto era la palabra del gobierno y además fui a hablar con ella, con el contador del Ministerio de Economía, que trató los temas de presupuesto en el Parlamento. Pero parece que no fue suficiente. Por otro lado, la Comisión de Presupuestos no se derogó dos literales del artículo 51 de la Ley de Violencia. Uno es el que obliga a que los casos penales que una persona tenga hasta dos años después de un caso de violencia doméstica, tienen que ser tratados en el mismo juzgado donde se trató violencia doméstica. Porque esos antecedentes parecen importantes, que se llama fuero de atracción y que por lo menos por dos años se tenga ese antecedente. Y el otro literal dice que todos los casos de violencia doméstica deben ser tratados en un solo juzgado. Esto es central en la Ley de Violencia, porque lo que se quiso hacer con esto es que las mujeres que sufren violencia no tengan que, además de soportar esa situación y de todo lo que implica animarse a denunciar, que es a lo que desde el Estado las estamos convocando, que se animen, que denuncien, que hablen. Una vez que lo hacen, tienen que iniciar un largo peregrinaje por juzgados. Porque hay uno que entiende en temas civiles, o sea, si hay un divorcio, una separación, otro entiende en el tema de los niños, otro entiende si hubo lesiones en tema penal, el otro, o sea, son... Eso es lo que se conoce como los juzgados multimateria, ¿verdad? Exacto. O sea, estamos hablando de dos tipos de juzgados diferentes, los especializados en violencia doméstica, estos tres juzgados que se esperaban para el interior del país, y por el otro, los juzgados multimateria, que ya existían por la ley, ¿no? Sí, claro, los juzgados multimateria existen por la ley. Esto de los juzgados especializados en violencia doméstica son un avance. No tienen todo lo que debería tener un juzgado multimateria, pero es un avance importante. El tema es que al quedar vigente en la ley el fuero de atracción para que entiendan en temas penales y para que entiendan en temas penales y el fuero de atracción, que se llama en derecho, que es el hecho de que el mismo juzgado actúe por los siguientes dos años en cualquier tema penal que atañe a violencia doméstica, según la Corte, eso implica mucho más personal y eso implica que si no, con el personal que está y con la infraestructura que está, los juzgados se van a desbordar. Y por lo tanto, esos 71 millones quedan cortos y se necesitaría un poco más. Nosotros estamos dispuestos a ofrecerles un poco más porque de esos fondos tenemos también la posibilidad de conseguir otros que fueron confiados al sistema de respuesta de mujeres. Entonces, creo que sentándonos a conversar va a haber un acuerdo y vamos a poder generar estos juzgados. Estos juzgados están en la ley y van a tener que fundarse, van a tener que crearse. Mónica, perdón que te interrumpa y capaz que te hago repetir algo que ya dijiste, pero no me quedó del todo claro. Lo que hubo fue un mal cálculo de la Corte respecto a cuánto implicaba la creación de los juzgados especializados en género en el interior o en realidad después se le cambiaron algunas condiciones y entonces tuvo que reevaluar cómo reajustaba su presupuesto. Sí, no, la ley hizo un buen cálculo en base a esos tres juzgados. El tema es que la Corte esperaba que un artículo del presupuesto que derogaba dos literales de la ley de violencia se iban a derogar. Entonces, derogándose esos dos literales el presupuesto era correcto. El problema es que esos dos literales y a instancias de la vicepresidenta, de otras legisladoras y con el apoyo de mujeres no se derogaron. A nosotros no nos parece bien que se esté toqueteando la ley de violencia que costó mucho construir que cada punto, cada línea que tiene estamos hablando de que es una ley que llevó casi 10 años construir que se hizo consultando a todo el mundo y que se hizo mirando qué es lo que ha pasado en otras partes del mundo. Y una de esas disposiciones que se pretendía derogar es el hecho de que las mujeres esto afecta sobre todo a las mujeres del interior y a las menores recursos no tengan que estar peregrinando las mujeres y los niños siendo juzgado por juzgado para tener que resolver un problema o sea, una situación que es la de violencia de género. Como ustedes saben, estas situaciones por ser muy complejas hace que intervengan muchas materias legales. está la de los niños está la del divorcio en la materia civil está la materia penal si hubo lesiones hay un montón de situaciones que hacen que tenga que ir el niño a un juzgado con un abogado la mujer al civil el de familia el penal y es un imagínense una mujer que vive en una ciudad en una localidad del interior y tiene que viajar continuamente al juzgado pasando por situaciones desagradables reviviendo todo de nuevo enfrentándose al agresor en todas esas situaciones entonces eso es lo que la ley quería sacar y ese ese este literal del artículo 51 se quería sacar como logramos que no se sacara hace que los juzgados tengan que ser más grandes de lo que estaba previsto más complejos y más caros lo que le estamos diciendo a la corte es nosotros desde el gobierno estamos dispuestos a rascar un poquitito más en el fondo de la caja y a rever la estructura del presupuesto aunque la nuestra es poder ejecutivo pero nosotros somos parte del sistema de respuesta en violencia de género de todo el estado para todos los ciudadanos este vamos a a buscar la posibilidad hacer una transposición de fondos tengo entendido que también se están buscando otro tipo de soluciones pero desde el gobierno la idea el espíritu y me atrevería a decir que la orientación para todos quienes entendemos en este tema es esto hay que resolver bien Mónica el viernes quería contarles el viernes después que hice una recorrida de medios después que estuve allí en esta boca es mía desde la secretaría del doctor Tavares Sosa el presidente de la Suprema Corte que entra el primero de febrero me llamaron para decirme que el doctor Sosa estaba interesado en que conversáramos me invitó a conversar y la semana que viene vamos a ir yo creo que va a salir un acuerdo y no tengo ninguna duda de que los juzgados se van a hacer bien dos preguntas en una con todo lo que estás diciendo Mónica primero que nada que tiene que darse para que finalmente la negociación llegue a buen puerto y también si estas cuestiones revelan o no que si la violencia de género es una prioridad o no para el gobierno vos que sensación te queda cuando tenés que salir a luchar tanto por este presupuesto es una respuesta al contexto es algo que no te esperabas como lo estás viendo internamente mira nosotros tomamos el gobierno con una ley que tenemos que hacer cumplir que nos comprometimos además en el compromiso por las mujeres todas las mujeres de la coalición de todos los partidos de la coalición pero además con el compromiso a nivel más alto del gobierno de que esto iba a ser priorizado en el presupuesto ustedes han escuchado en el Consejo Nacional de Género a la propia Ministra de Economía diciendo que esto iba a ser una prioridad en el presupuesto y con todo este año con las restricciones que hubo a nosotros Instituto Nacional de las Mujeres no solo no nos pidieron que redujéramos el presupuesto sino que se nos dio un 20% más para el sistema de respuesta esto significa el teléfono ampliar el teléfono el 0800 las horas de atención en los 33 servicios que tenemos en todo el país se va a pasar a todos los departamentos el servicio de atención a hombres porque nosotros participamos en el sistema de tovilleras las cuatro casas que tenemos de refugio el sistema de hoteles nosotros tenemos también sistema de hoteles para las mujeres en situación de trata que las amparamos en nuestros casas dispositivos en eso no hemos tenido ninguna restricción todo lo contrario la ministra de economía se ha mostrado siempre preocupada por esto creo que el pedido inicial del poder judicial había sido la de para el final del periodo terminar todo el famoso edificio de la guada donde se van a alojar definitivamente todos los juzgados de violencia que son necesarios a eso se le dijo que no comprensiblemente era un momento de pandemia y quizá no se explicó bien cuál era el fin de esos juzgados pero bueno a instancias de la vicepresidenta y de algunos otros legisladores con sensibilidad por este tema se logró que dentro del parlamento se crearan estos tres juzgados y bueno estuve una comunicación con el presidente de la república me dijo para tener mi respaldo para esto el gobierno está comprometido en que esto se haga y sé que hubo instrucciones a más alto nivel de decir esto tiene que salir así que no tengo duda de que sea así no tenés duda estás muy segura de que se van a crear estos tres juzgados especializados en género ahora la pregunta es por la negativa ¿qué pasa si no se pueden crear este año? se van a crear este año no te preocupes y si no se crean este año será a principio del año que viene y este año pasará digo porque no quiero tampoco que nadie crea que porque esos juzgados no están no hay respuesta para las mujeres en situaciones de violencia si hay respuestas según el departamento la zona del país donde no hay juzgados especializados en Montevideo si los hay en algunos departamentos también en Canelones se está entendiendo en materia penal o en juzgados civiles de otras materias en el interior lo ideal es que estos juzgados empiecen a funcionar yo confío en que si van a estar funcionando si quieren podemos hablar en septiembre o en octubre y les apuesto que les voy a decir los tres juzgados acá nos encantan las apuestas pero tienen identificados de dónde van a salir los recursos que están faltando bueno es muy poco lo que falta porque hay una parte que ya la tienen la otra parte están esta especie de fideicomiso que se nos confió desde los ahorros de la Cámara de Diputados y puede ser que falte un poco más y yo confío en que va a haber un esfuerzo de economía y va a salir de algún lado alguien va a hacer el sacrificio de decir bueno yo también puedo recortar acá o acá es muy poco lo que falta y vamos a vamos a resolver esto te lo preguntaba también porque vos habías dicho al observador cuando surgió esta noticia que hay una opinión antigua de la corporación judicial refiriéndote a la corte y de la academia con una visión muy masculina un poco pasada de época respecto a los temas de género que entienden que son de segunda categoría entonces la duda que daba si tu visión era de que efectivamente había habido un cambio en las condiciones del presupuesto para la justicia y que entonces a la suprema corte se entendía que le iba a dar el dinero y después no le dio o que en realidad lo que hay es una decisión o una sí que la importancia que le da la suprema corte de justicia a este tema no es tan relevante como entiende el sistema político bueno el tema de que la suprema corte o que la corporación judicial le dé una relevancia de primer orden en la agenda pública a este tema las dificultades que hemos tenido para lograr eso las activistas de género de toda la vida es la misma que quizá tenemos en en otros ámbitos en el propio ámbito de la política ha sido un proceso y creo que a medida que las generaciones se han renovado se ha ido entendiendo mucho mejor es un reflejo de toda la sociedad ha costado mucho a la corporación judicial hacerla comprender que por ejemplo los temas de violencia doméstica no son temas de segunda o de tercera categoría como tradicionalmente y en la cultura no es la culpa de nadie ni porque nadie decidió así pero en la cultura cuando son temas entre comillas de mujeres temas que no tienen la relevancia en la agenda pública que capaz que tienen otros eso ha sucedido no creo que hubo en un momento no creo que ahora una falta de preparación y de quizás hasta de vocación por la sensibilidad en este tema dentro de la corporación judicial en el mundo la violencia de género es una especialidad del derecho acá es como bueno una cosa que parece que les cayó y que la tuvieron que tomar pero este es una cosa buena de juzgados de familia no sé que queda por ahí y me parece que tendríamos que renovarnos un poco en este tema yo confío en que las nuevas generaciones y el esfuerzo de sensibilidad de los ministros y de las altas autoridades de la corte va a ayudar a esto Mónica Botero directora de Mujeres muchas gracias por atendernos esta mañana en septiembre volvemos a conversar yo no voy a estar acá pero los compañeros lo hacen y no te apostamos porque por las dudas porque no nos gusta perder eso también es cierto ojalá que no ojalá que sí eso es lo que queremos todos los uruguayos vamos a ganar todos así que vamos a celebrar todos juntos gracias Mónica que pase bien dale un abrazo abrazo hacemos la primera pausa